¡Hola queridos youtubers! Hoy les traigo acá un nuevo gameplay jugando en MSB 3D de infectados en Siegue Eeeh... Eeeeeh... ¡Ajajaja! Esperenme que carguen, esperen Me paro de nuevo, porque sigo acá en Santiago, ¿qué onda? ¡Cuántos infectados hay! Y hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Tengo que durar harto, voy a seguir a mi equipo, me voy a meter en un escondite que yo me pongo siempre acá A los más camperitos pro... pro... pro Changwan Dale, dale, escuché un cuchillo, escuché un cuchillo Dale, acá me voy a poner, y acá no me van a pillar nunca, mira, te apuesto que va a quedar el último Y me van a decir el campero del año, y voy a subir este video a Youtube y me van a decir el niño rata campero El niño rata campero El niño rata campero ¡Hazor mejor! ¡Infectado, tío, chaval! ¡Hazor mejor! ¡Infectado, tío, chaval! ¡Hazor mejor! Dale... Eeeh... Ese Bob... Big Bob... Ya sabe donde estoy, así que me va a joder Así que voy a tener que matarlo Lo bueno es que esta arma tiene harta bala Y este Max no se quiere quedar callado ¡Max, silencio, por favor! Muchas gracias Bueno, se ha quedado callado Max, porque él es un... Un perro super dotado ¡Max, silencio, por favor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que son malos los zombies! Sabéis que voy a bajar solamente porque me dan pena Voy a bajar y me van a infectar lo que hay A ver... No escucho a nadie, o sea, escucho... Unos pasitos Acá está Big Bob... ¡Hola Big Bob! ¡Big Bob! ¡Big Bob! ¡Big Bob Espongal! Vale, ahora sí... ¡Chao! ¡Va a esperar mil horas! ¡Mil... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, concha la lora! ¡Ay, bien! Voy a hacerlo viola ¿O lo mato? Dale, lo mato ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Jodimos! ¡Jodimos! ¡Ah! ¡Es tía de jodimos! ¡Nos pillaron! ¡Vamos a morir! ¿Por qué no entiende eso? ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! 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 ¡Ay Jesús! ¡Papito Pedro Santo! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Ahí se fue! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bop! ¡Bip! ¡Bip! ¡Dale! Creo que como tengo el brillo alto Eh... De acá arriba no se ve... No nos vemos Nos vemos como negro así como... Como un negro escondido de... 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 De un policía ¡No! ¡Fame, chiste! ¡Fame el racista! ¿Por qué están racistas? ¡Chao! Escucho los pasos pero... No sé... ¡Ahí viene un amigo! Así que no creo... No creo... No creo... No creo... ¡Me va a sentar! ¡Uff! ¡Me va a sentar! ¡Uff! ¡JJJ! ¡Este bob! ¡Vop! ¡Vop! Ahí no hay nadie Ay, me salvé Oye, ¿qué onda? Aún no llevo 15 Ah, no Bob Bob ¡No te vayas Bob Bob! Oh, Bob Bob, va a morir ¿Por qué? Oh Bob Es muy grande para mí Bob Bob ¡No! Ah, no, lo maté a un perro Acá se puede... Ah, creí que habían matado a Bob Bob Pobre Bob Bob ¿Por qué Bob Bob? Oye, ¿qué onda ese? ¿Dónde está? Oh, se mataron a todos los de allá Bien Este escondite campero super pro Noob niño rata Me salvo El escondite campero super noob niño rata Oye, ¿y ese cómo subió ahí? Parece que es fácil No sé No sé, no sé No sé, no sé ¿Me mataron a Bob Bob? Oh, siguen vivo bien Bob Bob Te amo Bob 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 Mira, apareció uno ¿Qué onda? ¿Cómo apareció? What the fuck? Es a Tox ¿Ese? ¿Ese es malo? Creo que no Oh Bob Bob No Bob Bob Va a morir Bob Bob Oh Bob No, ay ¿Vamos a matar a ese? ¿Vamos a matar a ese? ¿Vamos a matar a ese? Bob 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 Nooo Y también me mataron a él Todo eso significa que me van a pillar ¿Vamos a matar? Bien, me ocupo Bob Bob No, Bob Bob Nooo Estoy matando a mi amigo Bob Bob Nooo Nooo Oh my god Casi me mata Dale Bob 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 Lo haré por ti Bob Bob Aunque ya te he matado mas de No, Bob Bob No me mates Bob Bob Nooo Bien Gracias Bob Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ay me tiré la audifrome encima Bob Bob me mató Bueno cabros Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si les gusta darle like, comentar y suscribir, bueno y hasta la otra, bobo, te amo, chao.